Los demonios masacraron a mi familia Presenciar algo así basta para destruirte La conciencia La locura acabó con mi hermana Y me dejó solo y asustado Hasta que me rescataron Fueron los sobrevivientes que se unieron para liberar este mundo de las bestias infernales Vieron que yo tenía la fuerza para resistir el mal Y me forjaron como un arma Ahora estoy listo Un meteoro cayó en Tristram Y los muertos han resucitado Los devolveré a las tumbas Antes era la presa Ahora soy el cazador